¿Desde cuándo está la comadreja ahí? Mirá, hace tres horas. Yo llamé a todos lados y no me contesta nadie, ni la protectora, ni la municipalidad, de ningún lado. Y se quiso ir acá al lado y nadie sabe cómo hacer para que la saquen. ¿Te da miedo cerrar la reja porque se va a mover? Nosotros nos tenemos que ir en una hora y ahora se quedó ahí agarrada. No sé qué hacer. Ya llamamos a la guardia urbana, no nos contestaron. Llamamos a la protectora, no nos contestaron. Llamamos a Limusa, no te contesta nadie. Bueno, a esperar. Sí, no sé. Pobre bicho, ojalá alguien lo agarra. Veíamos a muchos curiosos mirando. Sí, bastante. Y le han sacado fotos y todo también, así que... Es raro ver una comadreja en pleno centro. Porque en pleno centro es rarísimo, pero bueno. ¿Te llamaron a decir la comadreja ahí? Sí, me llamó totalmente la atención. Es un animalito que no es de esta zona. ¿De dónde vino? No sabemos. ¿Vino a ver a la comadreja? Sí, nos ve que sí. ¿De dónde no? ¿Eh? ¿Santa? No, 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 no me gusta, no me gusta. ¿No le gusta? No. ¿Te llama la atención que esté en pleno centro? Claro que sí. ¿De dónde se habrá escapado? ¿De algún lado? Seguramente. Y bueno, ¿y qué le van a hacer? ¿La van a rescatar? Y bueno, llamen a algún... Ya llamaron. Ah, bueno. Así que ahora la van a venir a buscar, como corresponde. Y hace un rato ya bastante que las chicas de acá la vieron. Así que llamaron a Defensa Civil y todo y le dijeron que no podían venir. Y no sabemos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué no la veo? En la puerta. En la reja al lado de la puerta. En la puerta. En la reja al lado de la puerta. ¿Cómo saben que es una comadreja? Ah, mira, qué raro. Puede ser un porcastín. También tiene erizo. Tiene como pinches. No, pero son pelos. No son tan duros. Bueno, que tenga suerte y que averiven. Gracias. Buenas tardes. Adiós. Adiós.